¿Tanto insististe en sacarme nueva esperanza y ahora tú te vas a vivir allá? Sobrino, quise decírtelo miles de veces, pero no estabas en la casa. ¿Tú qué dices? Que esa selva y esas mujeres son solamente para pasar vacaciones, pero que después nosotros tenemos que seguir con nuestra vida correcta. ¿Sabes que estoy arrepentido de decir eso? Seguramente tú fuiste a buscar a Sara. ¿Por qué tienes el derecho de estar con la mujer que quieres y yo no? ¿Y cuál es la mujer que tú quieres, hijo? ¿Una prostituta? ¿La encontraste en el merendero? Sí, mi papá la llevó. Cuando la veí no podía creer lo que era ella. No me extrañas, es irreconocible. Estaba bebiendo licor con mi papá. Y bueno, ya tú sabes. Amanda, yo creo que ella consume licor y otras cosas. Es decir, es evidente, mírala cómo está. Ustedes que me miren. ¡Consíganme algo! ¡No ven que me voy a morir! A ti te andaba buscando, viejo borracho. ¿Qué hiciste con Alicia? No sé de ella, me imagino que debe estar en alguna esquina, por ahí buscando clientes. No, no, no. Bien. Ya me dijeron que andaba contigo. Dígame una cosa. Si te atreviste siquiera a tocarle un pelo a Alicia, tienes que pagarme el porcentaje, porque Alicia trabaja para mí. No, 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 yo ni siquiera la alcancé a tocar. Lo juro, por mis hijas, se diría ya. ¿Se fue? Tu novia estaba destrozada cuando me la encontré. Pero es que ¿a quién se le ocurre cancelar un compromiso faltando pocos días para el matrimonio? A mí, madre. Créeme que le estoy haciendo un favor. Si nos casamos, ella va a ser igual de infeliz que yo. No, irresponsable. Compórtate como un caballero. Yo no te crié para esto. Por lo visto, todo el mundo en el periódico comenzó a hablar mal de nosotros. Eso es lo único que a ti te importa, ¿verdad? El que dirán. No, me importa tu felicidad y no la vas a tener al lado de una cualquiera. ¿Qué tal que les dé por tener hijos, ah? ¿Te imaginas la cantidad de enfermedades que nos van a...? Pienso ni quiero hablar de este tema contigo. Tienes razón. Creo que de este tema no hay nada más que hablar. Pero el matrimonio se va a realizar. Uno, al menos. Un traguito. Uno. Al menos. Amanda. Ya las niñas me están esperando afuera. Si entiendes por qué ella no se puede quedar aquí, ¿verdad? Sacramento, ella está sola. No tiene nadie. Como lo estuve yo alguna vez y doña Calzones me tendió la mano, Sara también lo hizo. Todas las muchachas de las cuatro pein me hicieron sentir como si fuera su familia. Sí, pero no es el mismo caso. Mira el estado en el que está y... Exacto. Está enferma. Alicia, vamos a darnos un baño. Sí, te vas a sentir mejor. Amanda, Amanda. Yo lo único que te digo es que no es bueno para tus hermanas que estén en contacto con ella. ¿Sabes qué, Sacramento? Yo adoro cuando proteges a mis hermanas. Pero ¿qué pasó con lo que te enseñaron los curas? ¿Qué pasó con ayudar al prójimo? ¿Se te olvidó? ¿Se te olvidó? Yo que pensé que tú eras un borrachín de plaza. Y no, tienes hasta un bonito lugar. Tienes que tener muchos clientes, ¿no? Sí, y lo atiende mi hija con su esposo. Bien. ¿Sabes que tú podrías hacerme un favor? Guardarme una merca aquí. Ah, ¿una merca de qué clase? Una muy buena. Va a poner a todos tus clientes bien después de que van a salir cansadísimos de trabajar todo el día. ¿Qué dices? ¿Te le mides al negocio o no? Vamos a bañarte. No, agua no quiero, agua no quiero, agua no quiero. Ah, sí, sí, vamos a bañarte despestado en el café, Alicia. Sí, por favor. No, mira, dame plata, por favor, yo te la devuelvo apenas pueda. No, dame plata, yo me voy a poner. No, Alicia. No, 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 dame plata, Alicia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta docena? Pero, hogar, me la de un médico, me la de un médico. No me pasa. No me pasa. El doctor Johnny, así me llaman. Y si vieras que tengo muchos pacientes, pacientes que pagan muy bien. ¿Y qué pasa si yo me rehuso? Nada. No pasa nada. Que tu hija te va a encontrar muerto mañana. Y la policía ni siquiera va a preguntar, ¿sabes por qué? Porque a nadie le interesa un borrachín como tú. Bueno, a propósito, hablando de borrachos, estoy manejando un licor muy bueno, importado. Bueno, bueno, si es así, entonces sí traigan la mercancía y no se le olvide el licor. No te preocupes. Muy bien. Conmigo no tienes que disimular sacramento. Yo sé bien qué es lo que le pasa a Malicia. Está enferma. Sí, un poco, beba, pero no tienes de qué preocuparte. No es contagioso. Yo reconozco ese olor. Es el mismo olor que siempre tenía nuestro papá. A ver. Amanda y yo nos vamos a encargar de ayudar a Malicia. Ustedes ni se preocupen por eso, ¿está claro? ¿Sí? Diana, ella se quedó en la calle del consuelo haciendo el mismo trabajo que hacía Malicia. Sacramento, ¿qué tal que termine igual? No podemos leer el testamento de mi padre si el sacramento no está presente. Y me imagino que quieres que te ayude a buscarlo. Sí. Pero tú sabes dónde está. Recuerdo que la vez pasada lo llevaste a Nueva Esperanza cuando mi padre estaba... Estaba muriendo. Pues, Chacramento dijo que no estaba interesado en la herencia. Yo puedo convencerlo. Solo tienes que decirme dónde está y yo hablo con él.